Hoy me va pa' pejenú, fuje sur, es coñe eva Hoy me va pa' pejenú, fuje sur, es coñe eva Hoy a poco Marandú De hoy menores de hindú En Huajeca arrepentido A mi les ha prevenido De agarraco y yeyú Tu peora ni el día ni ángel cuera No hay cuay En la Biblia hay altopá Como ladrón O utahá O utahá O huerajá En la vida los redimidos Por la sangre de Jesucristo O pata en nivel Cherique unha Cherenu Carapá Que suye ella y salamima Hoy a poco Marandú De hoy menores de hindú En Huajeca arrepentido A mi les ha prevenido De agarraco y yeyú Catorce seis peyatopá El Evangelio de San Juan La tapé Añete guáre Cuácer amó Guáran Que suye eme yatopá Ñan guáje y tu arendápe Aniquere atatá Catorce seis peyatopá Catorce seis peyatopá Catorce seis peyatopá Catorce seis peyatopá A la paja O ye mo a huima Que suye ella y salamima Hoy a poco Marandú De hoy menores de hindú En Huajeca arrepentido A mi les ha prevenido De agarraco y yeyú Catorce seis peyatopá Catorce seis peyatopá